La realidad de las empresas hoy nada tiene que ver con la realidad de las empresas del futuro y la realidad que nos espera. Entonces lo importante es preparar la empresa para estos cambios que vienen, que son inevitables. Es mucho más importante tener la innovación como un proceso de trabajo y como un modelo dentro de la empresa. Es más importante esto que empezar a hacer innovación en cuestiones puntuales y sueltas. Por eso nosotros recomendamos que haya buenas prácticas en líneas a la innovación. Y muchas veces cuando trabajamos con empresas, trabajamos en formar esta mentalidad innovadora dentro de las compañías. Que es algo que a veces no está del todo instalado como debería. Y en este sentido cuando buscamos instalar una mentalidad innovadora dentro de las empresas, hacemos mucho foco en los equipos de trabajo y cómo hacer para fomentar que surjan justamente ideas innovadoras. Hay que mirar alrededor. Esto es muy importante. A veces un empresario piensa que las ideas innovadoras vienen de las empresas más importantes del mundo, que tienen departamentos de Research and Development, de investigación y desarrollo dentro de las compañías. Y no necesariamente es así. Hay ideas innovadoras que surgen en un garage, en una charla de amigos o dentro del equipo de trabajo. Entonces lo que hay que hacer justamente en las empresas donde no existe un recurso especial para ser asignado, no existen grandes presupuestos para asignar a un departamento de innovación justamente, es crear procesos que permitan y que inviten a la innovación dentro de la empresa. Algo muy importante es crear equipos heterogéneos de trabajo, donde las distintas formas de pensar, los distintos perfiles de las personas hacen que se tengan discusiones mucho más ricas y con visiones complementarias como para formar ideas más innovadoras. En este sentido también lo importante es tener el ámbito. Un líder que invite a la opinión de las personas, que tengan estos espacios abiertos para la colaboración de ideas, hace que generalmente surjan ideas mucho más innovadoras, más atractivas y que realmente sean disruptivas para el mercado. Entonces es importante que el líder cree estos espacios, que haya momentos donde todos puedan aportar ideas sin que se los vea, sin que se sientan analizados. Entonces se llama la parte convergente, la parte como de donde uno tiene que poder tener una etapa de brainstorming, de todas las ideas son bienvenidas, no hay que castigar a ninguna, todas son escuchadas. Y después obviamente el momento de decir, bueno, bajamos a la tierra, que es viable, que no, que es rentable o no, y eso ya está bueno tener un líder donde tiene los pies en la tierra de alguna manera, como para decir, bueno, analiza esta situación, va y esta no. Pero el equipo de trabajo tiene la clave generalmente en la formación de las ideas innovadoras. Y también hay que ser receptivo de lo externo, digamos, de escuchar a nuestros clientes, ver qué es lo que está haciendo la competencia, ver las necesidades del mercado. La gente más innovadora en general mira, mira mucho y escucha, más que hablar. Tenemos que pensar, hay una frase típica que es que cuando uno está hablando, no está escuchando. Entonces es importante que el líder tenga la capacidad de escucha mucho más desarrollada que la capacidad de habla para crear empresas innovadoras, que es lo que va a hacer que las empresas sean competitivas.